Tirao por la vida del rango de bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París. Úrtido de mares, bandeado de precios, de bordo de este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente, desde mi ventana el álbum de paz. Las luces rojizas, contorno muriente, vanecen pupilas, de extraño irán. Lejano Buenos Aires, querido de atestar, y abajo para diez años, que el viste zarpar. Aquí en este formante, fogón sentimental, hoy siento que el recuerdo me exclama su puñal. ¡Combra cambiado, calles corrientes, soy facha esmeralda, tú mismo andaba! Alguien me ha contado que está proveciente, y un juego en calle queda diagonal. Vos sabes las ganas que tengo el verde, y aquí estoy parado, sin plata y sin fe. Tal vez en la noche, me cale la muerte, y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Por esa puta costumbre, que harán haciéndome el mismo, el que se la sabe a todas, y a todas ha vivido. Del que tuvo mil amores, llorando sobre su almohada. Por esa puta costumbre, al final no tengo nada. Por esa puta costumbre, que arreglar cargajadas, para mostrarle a la gente, que nunca lloro por nada. Inventando mil historias, para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuantas cosas he perdido. Soy cacho de Buenos Aires, y no hay farol que me alumbre. Y ya me muero perdido, por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires, y tengo un sueño escondido. Cantar igual que Garde.